El consejero estatal del Partido de la Revolución Democrática, Gabriel Reyes Vegines, dijo que el precandidato de este instituto político al gobierno de Oaxaca, Benjamín Robles Montoya, será el candidato con o sin el PRD. Entonces, nosotros vamos a participar. Benjamín va a ser candidato, está preparado para ser candidato por el PRD y para ser candidato sin el PRD. Reyes Vegines apuntó que las encuestas no se equivocan y señaló que en una de ellas, Benjamín Robles obtuvo 67%, mientras que José Antonio Estefan Garfias obtuvo el 33%. Lo espaldamos totalmente a nuestro precandidato. Sabemos que Benjamín va más allá de un partido político. No descartamos la posibilidad porque estamos haciendo la tarea, estamos haciendo una precampaña limpia, estamos haciendo una precampaña de campo, estamos haciendo una precampaña con y sin candidatos desde los rincones de cada municipio, en Loma Bonita, por ejemplo, al igual que en los 25 distritos del Estado. Estamos visitando cada comunidad, cada colonia, estamos caminando cada barrio, llevando el mensaje de Benjamín para unir Oaxaca. Las encuestas no se equivocan, compañeros. Benjamín ganó la última encuesta 67-33. Estamos por el doble del segundo lugar. 6 de cada 10 oaxacaños lo prefieren. Al cuestionarlos en relación a que si se puede dar una desbandada de perredistas que apoyan a Benjamín Robles, en caso de que no salga electo como candidato, el consejero estatal dijo que ellos lo seguirán a donde vaya. Por su parte, el coordinador regional del Barzón, Leonardo Gabriel Lucas, refriendo lo dicho por sus compañeros. De hecho, como ya me antecedieron mis compañeros de la UCEP, también nuestra postura como Barzón, estamos bien sabidos que tenemos y estamos seguros que Benjamín es el mejor candidato idóneo para que gobierne el Estado de Oaxaca. Tan es así que, como dicen los compañeros, no es un trabajo de ahorita, es un trabajo que viene recorriendo de hace buen rato y pues la sociedad lo exige. La sociedad realmente está cansada de las cuestiones que están pasando en Oaxaca y pues es el proyecto en este sexenio que viene del senador Benjamín Robles, el precandidato, perdón, Benjamín Robles Montoya, con el proyecto, como lo mencionan, unir Oaxaca. Con edición de Eric García, informó Jorge Acevedo.